Yo nomas le pido a Dios, cuídame en todo momento, como siempre en tus manos me pongo en usted confío Pero aquí traigo la nueve y eso es pa' los pedos míos Porque aquí hay chingo de envidia, muchos abren la boca, lo que no saben es que un día se las voy a llenar de moscas